La Fiscalía, junto a la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, capturaron a tres personas pedidas en extradición, pues presuntamente enviaban de manera ilegal a los Estados Unidos artículos de marroquinería elaborados con pieles de animales exóticos y en peligro de extinción. Logró la captura de tres personas requeridas en extradición por enviar de manera ilegal a Estados Unidos artículos de marroquinería elaborados con animales exóticos. Las diligencias se cumplieron en Cali, Valle del Cauca. Los capturados fueron Nancy Teresa González de Barberi, representante de una empresa de fabricación de productos de cuero y materiales afines, Diego Mauricio Rodríguez Giraldo y John Camilo Aguilar Jaramillo, quien sería el encargado de las maniobras comerciales para garantizar la salida de los artículos de Colombia. Las diligencias se cumplieron en la ciudad de Cali. El modus operandi era contactar ciudadanos del Valle del Cauca que viajaran al exterior con los productos, señalando que se trataba de obsequios para familiares o amigos. El requerimiento internacional indica que estas personas elaboraban carteras, bolsos y diversos productos con pieles de babilla, caimanes y serpiente, entre otras especies silvestres. Al parecer contactaban a ciudadanos del Valle del Cauca y de esta manera procedían a organizar y reportar como si fueran obsequios para ir a los Estados Unidos. Supuestamente salían sin los permisos de las autoridades ambientales y evadiendo la reglamentación dispuesta por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Floras Silvestres CITES. En la investigación se estableció que cada viajero supuestamente recibían tiquetes aéreos y 600 dólares para su manutención en el extranjero. Estas tres personas responderán por los cargos como concierto para importar y llevar vida silvestre a Estados Unidos en contra de la ley, defraudar a los Estados Unidos, impidiendo, perjudicando, obstruyendo y anulando las funciones gubernamentales legítimas y contrabandeando mercancía a los Estados Unidos.